¡Música! Buenos días amigos de Consultando con Ana Simó, feliz lunes. Hola, chicas, ¿cómo están? Buenos días, buenos días, buenos días. Arranca la semana con buen pie porque eso es una decisión de uno, mi gente querida. Eso es una decisión de uno. Así que vamos a disponernos, vamos a disponernos. Yo sé que a veces los pensamientos no nos permiten y uno dice, me voy a poner en eso y nos traicionan. Pero vamos, 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 vamos a poner de nuestra parte para que esta semana sea con buen pie y vamos a entregar las cosas en manos de papá Dios. Hoy tenemos, estoy muy contenta porque la vez pasada no pude estar con ella, pero hoy estoy con una gran colega. Una gran colega. Óyeme una cosa, Coco. Hazme el favor, arrancate a roncar. ¿Qué tengo aquí a Coco, mi perra? No ronque, no ronque, no ronque. Está conmigo una gran colega, una gran amiga que es parte del centro de esta familia. Yo te dije, Rocío, que no lo podía tener aquí conmigo, que ella va a roncar. ¿Tú viste? Aquí está Coco roncando. Yoleni González está con nosotros con un tema de pareja chulísimo. Yo le dije a Rocío, me encanta el tema. Pues un tremendo problema tenemos en lo que es la dinámica de pareja. Yoleni, querida, ¿cómo estás? Hola, hola. Ay, feliz de poder compartir en este espacio contigo por primera vez. O sea, en el programa no es la primera vez, pero sí contigo. Y estoy felicísima. Feliz, feliz. Feliz, feliz. Nos la robamos de la Vega, Rocío. Nos la robamos de la Vega, la trajimos a Santo Domingo y aquí la tenemos con nosotros. Yoleni, vamos a hablar, ¿cuál es el tema que vamos a tener con ella en el día de hoy, Rocío? Bien, vamos a hablar de las falsas expectativas que uno se hace sobre la relación de pareja. Así es, señores. Eso es un tema, yo entiendo, Yoleni, que tú lo ves todos los días en consulta. Todos los días. Todos los días. En todas las áreas de la relación, no solamente en la convivencia, también en el aspecto sexual. Ok. Cuéntanos un poquito. Vamos a hablar de esas falsas expectativas. Comienzan desde el noviazgo. Exacto, así es. Cuando hablamos de falsas expectativas, bueno, obviamente cuando hablamos de expectativas es lo que esperamos del otro. El primer problema surge cuando estas expectativas son implícitas, o sea, no las comunicamos para empezar por ahí. O sea, no le hacemos saber a la pareja que eso es lo que esperamos de la relación o que esperamos de él o de ella. Entonces, empiezan en el noviazgo, cuando la expectativa, la más común es que él o ella tiene que hacerme feliz. Sí. Eso sí. Empezando por ahí. Empezando por ahí. Tú tienes que llenar mis espacios, tú tienes que llenar mi vacío. Exacto, tú tienes que hacerme feliz. Para eso es que yo estoy en una relación contigo. Entonces, lamentablemente es una expectativa, no solo es irreal, pero también es una expectativa que no le comunicamos al otro. Le cargamos esa responsabilidad. Pero en ningún momento nosotros nos sentamos a conversar sobre qué se supone que a mí me hace feliz y qué es lo que yo espero en función de eso de la otra persona. Porque además, ser feliz es algo muy subjetivo. ¿Qué me hace feliz a mí? A mí, por ejemplo, el primer café de la mañana. Exacto. Por ejemplo. Pero a cada uno de nosotros nos hace, nosotros somos felices con distintas cosas. Entonces, cargarle al otro esa responsabilidad es una expectativa irreal. Y empiezan desde el noviazgo, como tú decías, Ana, los conflictos. Por ejemplo, otras de las expectativas, otra de las expectativas muy comunes, sobre todo, lo veo en consulta durante el primer año de matrimonio, el no haber comunicado. Yo vengo de una relación, de una familia donde quizás mi mamá trabajó todo el tiempo, toda la vida. Desde que tengo uso de razón, mi mamá trabaja. Mi pareja viene de una relación donde su mamá nunca trabajó y se dedicó al hogar, a criar a sus hijos y de un padre buen proveedor. Entonces, la expectativa de mi pareja es que yo no trabaje y me quede en casa cuidando de los hijos porque esa es la idea de matrimonio feliz que él tiene. De ahí viene. Y yo, como siempre vi a mi mamá trabajar, pues entonces espero poder estudiar, terminar mi carrera, ser profesional y también aportar a las finanzas del hogar. Entonces, no se comunican esas expectativas y surgen los conflictos. Cuando ella dice, yo me voy a la universidad, terminar mi carrera, y él le dice, pero ¿para qué? ¿Quién va a crear los hijos si tú sales a trabajar? Mi muchacho no me lo va a crear otra gente. Entonces, ese es uno de los problemas más comunes en consulta durante el primer año de la relación. Esas expectativas que tenemos porque creemos que nuestra relación tiene que parecerse al matrimonio de mis padres o al matrimonio que hayamos tenido como referencia. Cada uno de nosotros tiene una idea diferente de lo que es el matrimonio, de lo que debe ser una relación de pareja y del rol que debe cumplir cada uno de nosotros en la relación. Entonces, ahí empiezan los problemas. Realmente sí. Y es como tú dices, bueno, lo que vemos nosotros más en consulta es esa fantasía de lo que yo espero, pero no de lo que es mi pareja, sino de lo que yo espero de mi pareja. Entonces, llevar a la persona a la realidad es lo que nos lleva más tiempo en consulta. Así es. Porque ellos se van a consulta para que nosotros se lo cambiemos. Exactamente. Vienen a consulta para que tú le cambies a la pareja, pero es imposible tú querer cambiarle al otro cuando ni siquiera el otro ha pedido ese cambio. Exacto, porque el otro tiene una idea distinta, un aspecto de vida diferente. Entonces, entiende que está en lo correcto. Exacto. No, y además, esa idea errada, errónea, de cómo debe ser el otro, tú le estás diciendo inconscientemente, yo te estoy rechazando, yo no quiero esa verdad tuya, es que yo no te quiero así, realmente yo no te quiero así. Entonces, ese rechazo hace que las parejas se dividan. Ese no aceptar te hace que, entonces yo me alejo de ti. Es que yo me tengo que alejar, porque cada vez que tú me dices, ¿por qué tú no eres como fulanito? Pero, ¿por qué tú no eres como Camilo, el ejemplo del cantante? Pero, ¿por qué tú no eres como fulanito? Pero, ¿por qué tú no me tratas como tu hermano trata a su novia? O, como el vecino que siempre le lleva flores a su mujer. O, ¿por qué me engano? Porque además dijiste que en las redes sociales todo es perfecto. Ah, claro. Porque, ah, porque a fulanito siempre le, a su mujer le lleva la comida a la cama. ¿Por qué? Entonces, tú me estás diciendo que tú no me aceptas. Entonces después, ah, no, que me engano, nunca sale conmigo. Bueno, pero es que tú le dices tanto que no lo aceptas, que bueno, de una forma u otra yo me tengo que cuidar de ti. Exacto, porque, y esa es otra de las grandes expectativas y reales que llevan sobre todo las mujeres al matrimonio o a la relación. Y es que cuando él viva conmigo o cuando yo me case con él, yo voy a hacer que él cambie. Él va a dejar la bebida, él va a dejar el juego de dominó de los domingos. O sea, ese creer que porque ya nos casamos o ya vivimos juntos, entonces ahora yo tengo el poder y el derecho de hacerlo renunciar a las cosas que a mí no me gustaban o que no me gustan de su estilo de vida. Realmente, realmente. Entonces, ¿qué ocurre, Yoleni, cuando, porque también, no te voy a negar, esas expectativas, esas falsas expectativas también vienen? De todo el bombardeo que tenemos, de estas novelas románticas, de todas estas películas románticas, de todos estos poemas, de todo el bombardeo que tenemos, de todas partes. Cuando ya nos damos cuenta, es decir, cuando ya nos ubicamos en nuestras realidades y que tocamos fondo, nos damos cuenta de que no, de que el amor no es así, que el amor es la aceptación del otro tal como es. De que esto es lo que hay, lo coge o lo deja. Ay, cuéntame de este proceso. Bueno, tú lo has dicho, y esa es la palabra clave, es un proceso, porque la idea es que podamos negociar con la pareja, que podamos llegar a acuerdos, que mis expectativas puedan bajar un poco, mientras que si son, si pueden llevarse a un punto más realista, entonces tratar de que ambos lleguen a un punto medio. O sea, yo voy a esforzarme un poco más para ver si puedo dar un poco más de eso. Repito, siempre y cuando, por ejemplo, tú mencionabas los detalles y todo eso, una pareja donde el hombre es poco detallista y la mujer quiere un poco más de detalles, bueno, eso lo podemos negociar. Vamos a aprender a ser un poco más detallista. No va a ser como Camilo, jamás, que no esperemos tanto. Entonces, esas expectativas, la mujer tiene que bajarlas. Y, por supuesto, el hombre poner de su parte para ser un poco más detallista, para poner como ejemplo los detalles. Pero, ¿cuál es el proceso? El llegar a acuerdos. Y, sobre todo, trabajar a veces con esas personas, hombres o mujeres, que tienen esas expectativas que son inalcanzables. Por ejemplo, yo tengo en consultas parejas donde el hombre entiende que porque la mujer se casó con él y vive con él, entonces él manda en su vida. Y ella tiene que hacer lo que él diga. Eso es difícil. O sea, creo que es de los casos más difíciles porque nosotros vivimos, por supuesto, en una sociedad muy machista y esa es la idea que el hombre tiene del matrimonio. O sea, yo adquiero esta mujer y ahora es de mi propiedad y entonces ella tiene que renunciar a sus sueños y a su vida para vivir la mía, para vivir mi sueño. Entonces, eso es todo un proceso. Llevar a aquel que tiene las expectativas muy elevadas a entender que esas expectativas no son realistas, que muchas de esas expectativas son imposibles de alcanzar. Y entonces también, la otra parte, pues trabajar en llegar a acuerdos. ¿Qué cosas yo puedo manejar en mi forma de ser o en mi relación? Reconocer, otro de los grandes problemas también, el que estoy casado pero quiero vivir mi vida de soltero. Quiero conservar la rumba todos los fines de semana con los amigos, el llegar a las 3 de la mañana, aún con toque de queda porque hay un montón de gente que anda en el medio a cualquier hora. Entonces, esa es otra de las grandes expectativas. Llevar a esa persona a entender que ha asumido una responsabilidad, que cuando nosotros asumimos un matrimonio, hay cosas a las que debemos renunciar. No es renunciar a nuestras vidas, no. Pero tenemos que negociar con la pareja porque definitivamente hay sacrificios que se tienen que hacer. Y no sacrificio en el mal sentido de la palabra, porque hay sacrificios de amor. Porque el otro también está sacrificando, el otro también se está compartiendo conmigo. Y esto es de doble vía. Así es. Así es. Pero es como tú dices, el matrimonio es un compromiso. No es que usted esté atado, pero si ya usted se casó, usted no puede entender que usted tiene una vida de soltero. Y déjame decirte, ahora que tú lo mencionas, eso lo vemos mucho y más en el mundo masculino, más que en el femenino. En el femenino no es que no lo veamos, sí lo podemos ver. No, no, sí lo vemos. Yo tengo un par de casos de eso. Sí, y ahora que tú lo dices, si me llegaron así, y más lo vemos como que más atado a la familia de origen, como que sigue muy atado a la familia de origen, sigo pasando por donde mamá, sigo teniendo como esa vida atada a mi familia de origen y otra que siguen haciendo muchas cosas con las amigas, con las amigas, con las amigas. Y óyeme, hay un cierto compromiso ya con tu pareja, porque eso es el matrimonio. Ya usted tiene una vida. Y no es que, volvemos, usted no tiene que pedir permiso, usted no tiene que, voy allí, voy allá. No, pero óigame, ya usted tiene un compromiso. Usted tiene que entender que su prioridad, ya usted no puede estar andando. Y como tú dices, usted no puede estar todos los fines de semana y olvidándose que usted tiene una relación de pareja. Porque eso se da mucho aquí, realmente, y eso no debe ser. Y entonces el otro esperándola en la casa. ¿A qué hora que usted llega? Entonces el otro esperando un cambio, como tú dices. No, que el matrimonio va a cambiar al otro. No, eso no es así. El matrimonio no cambia a nadie. No. El matrimonio es el futuro o voy viendo en el camino. ¿Cómo se maneja eso? Claro, es la comunicación. Es fundamental. Hay cosas que el otro hace que quizás no sean de mi agrado, entonces es asco. Porque ahora vivimos, sí, en una sociedad muy machista, muy conservadora, pero muy de doble moral también. Entonces la gente... Ya. Así es. Doctora Yoleni, vamos a la pausa y al regreso continuamos. Abrimos las líneas, escuchamos las preguntas de los oyentes y quienes nos ven. Volvemos en breve a Consultando con la Nación. CDN Radio te informa y te emociona. Maíz con coco, como dueña del gusto dominicano, la famosa les quiere presentar. Maíz con coco, un producto maravilla, cien por ciento natural, la famosa tiene ya. Maíz con coco, con tus carnes, mariscos y tus arroces, tu pescado, tu guiso y el tanto costra. La famosa y lo más natural. Este espacio publicitario pertenecía al Banco BH de León, pero decidieron cedérselo a negocios con grandes propósitos para que puedan anunciar gratuitamente sus ofertas de productos y servicios. Entra ahora a open.bhdeleon.com.bo para que compres tus embutidos de calidad por Altamesa RD, para que las tardes de tus hijos se llenen de música con clases de guitarra Billy, o lleves el supermercado a la puerta de tu casa con SuperTrop. Para ver estas y otras oportunidades, visita open.bhdeleon.com.bo, la plataforma para negocios PyME del Banco BH de León. Hoy quiero hablar entre psicólogos. Un estudio publicado en la revista Environmental Research ha constatado que las partículas finas presentes en la atmósfera, es decir, provenientes de la contaminación, afectan al desarrollo del cerebro del bebé durante los últimos tres meses de gestación. En concreto, observaron que niños expuestos a esta contaminación ambiental, incluso a niveles que cumplen límites permitidos por la UE, presentaban pérdida de volumen del cuerpo calloso, lo que se relacionó con trastornos del comportamiento como el TDA, es decir, trastorno de déficit de atención, y el autismo. Gradoarme del liceo, entrar a la universidad, tener hijos en el momento adecuado, planificarme para lograr todas mis metas. Son tantas las cosas que pensamos y queremos que nada debe interponerse en nuestras metas. Piense en ti y cuida tu futuro con las pastillas anticonceptivas Perla. Evita los embarazos no deseados con un método anticonceptivo oral que no altera tu salud, es económico y efectivo. Pide tus pastillas Perla en tu farmacia favorita y planifícate. Piense en ti, cuida tu futuro con Perla, un producto de calidad profamilia. Consulta a tu médico. ¿Te gusta cómo se escucha este programa en internet? El mejor audio, garantía de permanencia en el aire. Y el servicio de expertos. Desde Los Ángeles, California, para Latinoamérica y el Caribe. 829-249-7321. Para Estados Unidos y Canadá, 1-800-737-6640. Dominica, internet, el mejor audio de la red. Una empresa de Rudy Morel. ¿Ha sido dura tu experiencia? Cuentas con nosotros para orientarte y seguir adelante. En el Centro Vida y Familia Anasimo, tienes el mejor equipo de especialistas a tu disposición. 809-566-0948. La doctora tiene el WhatsApp en la mano y por ahí pueden escribir su pregunta. La vamos a leer en vivo y escucharla a través de la radio. Luis se va a preparar para recibir las llamadas. Aquí estoy viendo en Facebook los comentarios. Por eso me río. Le mando un saludo a todos los que están conectados. Que todos los días se conectan siempre. Y ven este programa y visitan. También a quienes están escuchándonos desde la radio. A través de la 92.5 FM. Nos escuchamos en Santo Domingo, ¿verdad? Ya tenemos llamadas, Yolenia. Así que vamos a escuchar a los oyentes. Adelante, Luis. Buenos días, la doctora. Buenos días, Rocío. ¿Cómo estás? Hola. Buenos días. Doctora, ese tema de las expectativas. Yo, por ejemplo, con mi pareja. Lo tengo bien claro, bien definido. Gracias a la buena comunicación de pareja que tenemos. Pero mi problema es los celos. Ella es muy celosa, muy celosa. Comparte muy bien con mis amistades, tanto mujeres como hombres, amigas mías y eso. Pero cuando yo estoy solo, por ejemplo, con alguna de mis amigas que ella ya conoce, con las que ha compartido, igualmente me cela. Yo tengo un hijo de un matrimonio anterior de mi relación con ella. Tengo más de cinco años separado de la mamá de mi hijo. Y ella, como quiera, me cela. Cada vez que voy donde mi hija, llevarle cualquier cosa, buscar a la niña. Por el simple hecho de ella ver que voy a tener algún roce o algún contacto con la mamá de mi hijo. Eso es un problema. Entonces, la última discusión que tuvimos, la opción que le di, fue para seguir con ella. Que tenemos que buscar ayuda de pareja. No sé qué usted me recomienda por esa parte. Claro, totalmente de acuerdo. Es lo que corresponde. Buscar ayuda porque hay que ver qué es lo que motiva en ella esos celos. Probablemente sean infundados. Lo más probable es que quizás ella tenga algún trauma del pasado. No necesariamente. Puede ser que habría que ver si ella tiene algún motivo, si al inicio de la relación hubo algún tema que la llevará a esto. O puede ser algo que ella viene arrastrando de su pasado, de relaciones anteriores. O quizás del modelo de relación de pareja que ella tuvo en su infancia o su adolescencia. Pero lo ideal sí es buscar ayuda profesional. Ok. Yoleni, te pregunten aquí a través de Facebook en lo que entran las siguientes llamadas. Recuerden que los números de cabina 809-683-8790 y 683-8791. Esta pregunta dice, yo me casé esperando al menos unos dos años para tener un hijo. Pero inmediatamente llegamos de la luna de miel. Mi esposo empezó a pedirme que por favor le diera un bebé. Han pasado unos meses y aún así entre force y force estamos viendo si lo tenemos o no. Aún así yo tengo puesto el dispositivo intrauterino y si me lo retiro es la única forma en que tenga un bebé. Bueno, esa es una de las tantas expectativas. Los hijos y que las parejas deben conversar antes de ir al matrimonio. O sea, ¿en qué momento vamos a tener los hijos? ¿Cómo lo vamos a criar? ¿Cómo lo vamos a educar? O sea, hay que hacer un plan. Hay personas que entienden que, bueno, nos casamos, ya vienen los hijos. Y no se planifican en ese sentido. Entonces, eso es algo que se debió haber conversado antes del matrimonio, pero nunca es tarde. O sea, ahora está el problema. Vamos a conversar, vamos a llegar a un acuerdo. El plan de ella, y ella debió comunicárselo desde el principio, era esperar dos años. Entonces, quizás no sean los dos años, pero vamos a esperar uno. Lo ideal es que los hijos, si se puede planificar, no tenerlos de inmediato. Porque el primer año de adaptación es muy difícil para la relación. Es un año que, o sea, ese primer año que es donde nos conocemos, no es lo mismo estar visitándonos una o dos veces a la semana que estar viviendo bajo el mismo techo. Entonces, es un periodo de adaptación. Si a ese periodo de adaptación le agregamos el embarazo, es otro periodo de adaptación. Y luego el nacimiento de un bebé, primer bebé, primerizos los dos, imagínate. O sea, sería como que mucha presión para el matrimonio. Entonces, lo ideal sería esperar, conversarlo, llegar a un acuerdo, un punto medio donde ambos se sientan cómodos. Pero lo ideal es el acordar qué van a hacer. Que ninguno de los dos imponga su punto de vista. No entiendo, no entiendo tan bien la premura. Eso es algo que deberían de también, ella preguntarle. ¿Por qué la premura si tenemos toda la vida para tener un hijo? ¿Por qué la premura para tenerlo? Es decir, si tenemos toda la vida, ¿por qué tener un bebé ahora? ¿Cuál es la prisa? Eso es también algo que deberían de conversar. Muy bien. Otra llamada para ti, Yolene. Adelante, Luis. Buenas. Hola, hola. Hola, gracias. Una preguntita, doctora. Se da el caso también de las mujeres que absorben, que entienden que tienen un esposo y lo absorben, lo cierran, no amigos, no salidas, no llamados. O sea, estamos hablando de una persona que no puede ni siquiera contestar llamadas en su casa. Porque todo tiene que girar en torno a mí. Y yo te estoy hablando de una persona que me dice literalmente, o sea, yo no tengo amigos, yo no comparto, yo mi vida es mi rutina, mi trabajo, todo con ella, la llevo, la busco, la recojo y demás. Entonces, no solamente eso, después de muchísimos años de intentar tener un hijo, bueno, finalmente lo tienen. Entonces, en esta parte, todo ahora es la niña. Y me dice, mira, yo tengo miedo de que si en un momento yo decido separarme de esta persona, me prive la relación con mi hija. Entonces, yo te digo, bueno, esa es una de, bueno, que creo que al principio era lo que conversábamos, cuando uno de los dos, y casi siempre es la mujer, entiende que una vez se casan, entonces ya. No hay para nadie. Es que ese hombre es mío y su vida tiene que girar en torno a esta relación y a esta familia. Eso es un grave error. Nosotros asumimos el compromiso del matrimonio, pero no nos anulamos como personas, seguimos siendo individuales. Yo siempre he dicho que en una relación existen tres entidades. Estás tú, estoy yo y estamos nosotros. Y cada una de esas entidades debe tener su propio espacio. O sea, él tiene derecho a sus amigos, igual que ella, tiene derecho a compartir con sus amigos. Pero, señores, no es que esta persona ahora se casó conmigo y ya no puede ser ni puede compartir con nadie más. Yo no sé dónde es que la gente entiende que eso está escrito. O sea, nos casamos, tenemos que anularnos como seres sociales porque nuestra, o sea, somos nosotros dos y nadie más. Eso no funciona así. Si el matrimonio es eso, yo no me quiero, si yo no me quiero casar, entonces, ¿por qué me voy a casar? ¿Para qué estudio? ¿Para qué trabajo? ¿Para qué sueño? ¿Para qué hago planes? Y luego cuando me case, todo tengo que ponerlo a un lado porque mi vida tiene que girar en torno a esa persona. Es difícil. Adelante, Luis, con la siguiente llamada. Muy bien, buenos días. Muy bien, buenos días. Sí, buenos días. Está muy interesante el tema de las parejas, los hijos, el matrimonio. Tengo entendido que el matrimonio fue instituido por Dios. Y la maternidad constituye el fundamento de felicidad en el hogar y de prosperidad de la nación. Bueno, la paternidad entiendo que es un privilegio y una gran responsabilidad. Pero una preguntita que le tengo a la invitada, a la doctora. Con relación a un padre o a una madre que tiene éxito. ¿Quién es el padre o la madre que tiene éxito? Tengo entendido que es aquel que ha amado, se ha sacrificado y ha enseñado a su hijo. Y que ha atendido sus necesidades, ciertamente. Ahora también entiendo que ningún éxito compensa el fracaso en el hogar. Y la pregunta es la siguiente. ¿Qué es más difícil? ¿Amar o convivir con una persona? Gracias. ¿Cómo así? ¿Qué es más difícil? ¿Amar o convivir? Porque amar, cuando nosotros asumimos el matrimonio, asumimos el compromiso, decidimos amar a esa persona. El amor sí empieza como un sentimiento, pero también es una decisión. E implica muchísimas cosas. O sea, es muy difícil convivir con una persona cuando no nos une un sentimiento. Cuando amamos, admiramos al otro. Si esa admiración no está, la convivencia va a ser muy difícil. Bueno. Entonces creo que es una combinación. O sea, realmente, convivir sin amor, sí, es verdad. Hay parejas que lo hacen, pero no son felices. Pero muchos se sacrifican por, como dice el señor, muchos se sacrifican por los hijos. Nosotros estamos entendiendo que este sacrificio vale la pena por los hijos, por la salud mental de los hijos, pero no lo decimos nosotros, señor. Lo dicen los estudios. Recuerde que nosotros nos basamos en estudios científicos. Nosotros nos basamos en lo que dicen los autores, los grandes científicos. Dicen que realmente los hijos perciben esa tristeza, perciben que realmente no vale la pena que ellos lo hagan, porque lo que vale la pena es la felicidad de los padres. Mientras los padres sean más felices, los hijos entonces se crían mejor, aunque sean separados. Ahora, una separación donde los padres tienen un tirijala y los padres son infelices porque entonces utilizan a los hijos como instrumento, es decir, utilizan a los hijos para mandarse entre ellos odio, este tipo de cosas, tampoco es bueno. Lo que hay que tratar es de mantener a los hijos alejados de la pugna. ¿Entiendes? Eso es lo que los padres deben de tratar de hacer, realmente. Bien. Así es. Otra llamada. Adelante Luis. Sí, buenas. Buenas. Una ayudita, en el siguiente, con un problemita que parece data de novela. Nosotros somos un grupo de seis amigos que nos conocemos desde secundario, un obisitario, todo, todo bien. Bueno, ¿qué pasa? Uno de nosotros prácticamente se comprometió con una joven, una joven que era bien agradable, incluso nos buscaba el coro, nos buscó la vuelta a nosotros. Nosotros vi una bebé que ella comenzó a decir, nos fascinó como era. Ellos decidieron casarse, se casaron. Luego que se casaron, la joven dio un cambio del cielo y la tierra tanto de que le prohibía retropundamente que se juntara con nosotros. Él nunca no lo expresó, el amigo de nosotros, dándole su lugar, porque era ya su esposa y una su novia, nada más. Y para nosotros entendiendo eso, nosotros fuimos. ¿Qué fue? ¿Lo que pasó? ¿Qué es lo que nos obtenemos de malo? No, que todo eso es mala influencia para él. Nosotros, bueno, está bien, aceptamos todo. Luego de unos meses, ellos se dejaron porque el pana de nosotros le encontró una infidelidad. Ellos la acabaron siendo infidel en la pandemia por mensajes de espejo con otros chamacos. ¿Qué pasa? Ahora él se quiere acercar a nosotros. Y tres de nosotros prácticamente no quieren saber eso porque él no nos valoró. Pero de un modo que sí queremos que él, porque son amigos de antemano. Pero ahora él se quiere acercar de una manera como que no pasó nada. Pero yo sé, soy uno de los más maduros del grupo, que él todavía le gusta a su mujer. Y yo sé que lo abolé porque él ni siquiera, simplemente él salió de la casa, pero no han quedado en nada en esa relación. Entonces, yo no quiero, o no quiero que nosotros seamos un impedimento para que ese matrimonio se rompa. Porque aunque hubo una infidelidad, no sé si fue física, pero sí por lo menos verbal, donde ella le decía muchas cosas al celular, pero él está devastado. Y tres de nosotros sé que no van a aceptar esa situación por la forma en que ella nos trató. Después que no conoció, se movía dentro del círculo de nosotros y todo. Y luego saltó y dijo que nosotros dábamos la influencia. Y él aceptó eso que ella dijo y se alejó como por cinco o seis meses. Entonces ahora, ¿por qué pasó esta situación? Y que él vuelve otra vez a nosotros. Y esa es la situación que tenemos. A ver si me pueden ayudar en eso. Bien, mira, el rol de los amigos no es juzgar. O sea, esa es una decisión muy personal de él. Y ustedes como amigos deben, pues, apoyarle. O sea, sí, conversemos, si necesitas que te escuchemos, si necesitas que hablemos contigo sobre el tema. Pero es su vida y son sus decisiones. Entonces, nadie del grupo debe decidir por él ni imponerle un punto de vista de que o sí, déjate de tu mujer o vuelve con ella y sépárate del grupo. Quizás él tomó una decisión que en su momento no fue la correcta por intentar salvar el matrimonio, la asumió un compromiso. ¿Que debió conversarlo con ella? Sí. Esos son temas de pareja. Él debe negociar eso con ella. Los amigos, nosotros tenemos que entender eso. Señores, los amigos no son negociables. O sea, podemos negociar el tiempo que le dedicamos con la pareja, pero yo no puedo imponerle a mi pareja mis amigos, pero tampoco puedo prohibirle los suyos. Estaban ahí cuando yo llegué a su vida. Yo lo conocí en ese grupo de amigos. Yo puedo decirle, mira, a mí no me parece que esto esté bien y hablar sobre eso y negociar sobre el tiempo que se le va a dedicar a las amistades. Puedo decir que no estoy de acuerdo con alguna conducta de algún amigo. Sí, pero no decirle, mira, tú no te me vas a juntar con fulano. Porque él no es un niño y ella no es su mamá. Eso de que no son buena influencia, él es adulto. Él es el responsable de sus acciones. Él toma sus decisiones. No importa lo que esté haciendo el amigo, como persona adulta, yo decido si yo hago lo mismo o no. No es un niño. Entonces, yo creo que ustedes como amigos deben darle apoyo. Él está pasando por un momento difícil. En este momento, él está en duelo. Si él decide volver o no con su mujer, esa es su decisión. Y ustedes deben respetarla. Eso es algo que ellos deben buscar ayuda para ver si realmente pueden salvar la relación. Pero no solamente para salvarla por el tema de la infidelidad, sino que esa forma de manejarse en la relación, donde ella le está prohibiendo las cosas. O sea, ellos pueden volver. Él puede perdonar la infidelidad, pero esa relación va a terminar otra vez en crisis porque se está manejando de forma inadecuada. Ya. Tengo otra llamada para ti, Yoleni. Adelante, Luis. Sí, buen día.